Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Panamá, hello, 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 marketing, manía y más Como todos los miércoles a las 3, a las 3 en punto, a las 3 en punto, super, tan silla como eso Marketing, manía y más señores, bienvenidos, bienvenidos hoy miércoles 27 de mayo 2020 La verdad que un día como hoy, interesante, invitado de película, el señor Jaime Nieto Un gran amigo mío, un homólogo, yo siempre digo homólogo, conocemos obviamente la gente que está metida en la parte de ventas Y ahora la parte de ventas digitales, la parte de ventas offline y hotline Entonces definitivamente estamos todos, pues, dándole a todo este boxeo de marketing y ventas Bueno señores, la verdad que contento con ustedes, como siempre, contento todos los miércoles Como vuelvo y repito, los miércoles a las 3 en punto, ya comienza de una vez a la gente a activarse Está J. Osorio Q J. Osorio Q se está uniendo a la gente de Marketing, Manía y Más El programa que está dando mucho de qué hablar en Panamá ¿Por qué? Porque tocamos obviamente, pues, temas sencillos, 30 minutos Temas que al final están pasando en el día a día ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué hacemos para que al final esos emprendedores salgan a relucir? Toda esa gente que tenga talento, este es el momento, el momento de todos sus talentos Pácalos a relucir, hay que reinventarse como la palabra que está de moda, así que chévere J. Osorio, me pone dedo J. Osorio, gracias por estar puntual, es más, no puntual, antes Siempre arranco unos 10 minutos antes para que la gente se vaya integrando Así que pues, J. Osorio, de verdad que saludos cordiales Andrés González, ¿cómo estás Andrés González? Saludos La gente se va uniendo a Marketing, Manía y Más Y hoy tenemos como todos los miércoles premios Tenemos un premio, no, tres premios Ya la gente se está uniendo, la gente dice Giancarlo, quiero formar parte de ese programa tuyo virtual Que de verdad que definitivamente mucha gente lo ha aceptado Porque damos tips, damos consejos, recomendaciones Que la gente dice, wow, ¿cómo así? Y me hacen preguntas y se meten, así que vamos con todo Saludos, éxitos hermanos, dice Andrés González Se te quede gratis, siempre con nosotros Y la verdad que pues, eso me llena mucho de emoción Mi gente que de verdad siempre está contigo Que te apoya, que te ayuda, que te colabora Eso, creo que es coadyuvar Coadyuvar es contribuir con todas esas personas obviamente que te hacen grande Así que bueno señores, definitivamente vamos a arrancar hoy Arranqué creo que 12 o, sí, creo que 13 minutos antes Para que la gente se vaya uniendo Ya tenemos al invitado por ahí Por ahí me escribió Giancarlo Estamos 100%, vamos con todo Así que pues señores, feliz de estar con ustedes Contentos, así que pues esto es de nuevo Marketing, manía y más Aquel programa que está dando demasiado Pero mucho, mucho de qué hablar Así que al final señores, estamos súper contentos Y encantada con ustedes Así que por favor, no se despeguen Quédense ahí Vienen mucho más, vienen cosas interesantes Así que pues señores Quien más que, pues darle la bienvenida Gracias a todos ustedes por estar con nosotros Así que pues, unidos a la gente Yo sí también me gusta adelantarme un poquito Porque siempre me quedo corto con mensajes Y hoy tenemos, ojalá Ahí por ahí, me encantó Entonces esos posts que yo subo antes de esta De este programa, de los miércoles Subí algo por ahí Porque tiene que ver con el tema de hoy Entonces el tema de hoy, mira que interesante Dice, mi primera mala inversión como emprendedor Dice, pero como así? Entonces habla un poquito de que la web No es una buena inversión Eso no está bien Pero señores, ahora que nos cambió la película La cosa cambió Y ojo Creo que el mensaje está puesto así Con una intención Ahí el experto nos va a explicar ¿Por qué lo puso así? Mi primera mala inversión como emprendedor Y te voy a hablar muchas cositas Que al final, como el tipo no sabía Era un neófito de la materia Y efectivamente le fue mal Porque quien ha dicho que los emprendedores A todos nos va a ir bien No, no, pues nos va a ir mal en muchos negocios Este negocio Los negocios están para que al final Uno le vaya bien o le vaya mal Dice que Dice, le preguntaron a Winston Churchill Que quiere el éxito Dice Winston Churchill Que el éxito es de ir de fracaso en fracaso Sin perder el año Miren qué palabra más interesante O qué anécdota O qué lema Qué frase más Pues más rica y utilizada Dice, ir de fracaso en fracaso Sin perder el año Winston Churchill Lo pueden buscar por ahí Bueno señores Entonces yo tuve un día como Ayer Ahí como un debate En mi Instagram Que todos saben Arroba Giancarlos Álvarez Escala Definitivamente tuve ahí como un debate Con un estudiante buenísimo No, los mejores Él se llama Axiel Paredes Axiel Paredes decía Pero profe, ¿cómo así? ¿Cómo así que no está bien Que tú tengas una página web? De nuevo, le dije Axiel Lo que quiero es que tú participes En este programa Porque al final Van a sacar muchas cosas a reducir Saludos a Leonel Barrera Que también es otro Que no falla Ese está Pero Mucho Es más Creo que se pega En las 2 y 30 A Leonel Tranquilito Baja Aquí estamos siempre A las 2.50 2.50 más o menos Es nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? Nuestro Nuestra hora Para que al final Pues te pegues Y al final Pues formas partícipe O sea partícipe De marketing Y más Arrancamos 2.50 Para darle un chasis A la gente que se vaya pegando Y ahí vamos Ahí está el señor Andy Pertuz No toma, abandona Siempre en Andy Pertuz Ahí apoyando el talento El talento nacional Y el talento de las personas Así que pues de nuevo señores Le he hablado un poquito De mi estudiante Axiel Paredes Axiel con X Y el tipo de que ¿Cómo así profesor? ¿Cómo que una página Métrica es buena? Entonces de nuevo El tema tiene mucho De que hablar ¿Por qué? Porque al final Pues se hizo con esa intención Dice Mi primera mala inversión Como emprendedor Ya que todos queremos Ser emprendedores Y más ustedes Los millennials Pero resulta que hay que saber Hay que estudiar Hay que planificar Y a mí también me gusta mucho Una frase Que la aprendió un amigo Que ese amigo Pues creo que nos va a acompañar También por aquí Él me dijo Giancarlo Planificar Sin acción Es una simple ilusión Bravísimo Repito Planificar Sin acción Es una simple ilusión Puedes escribir mil cosas En un papel Puedes hacer un Porque de hecho Vienen planificaciones De un plan Hace un plan de trabajo Pero si no hay una acción No lo escutas Quiero que es una ilusión Que definitivamente Son cosas que al final Un emprendedor Tiene que tomar en cuenta Oye si Yo puedo tener muchas ideas Que voy a hacer Que no voy a hacer Pero al final Toma acción A veces perdemos Demasiado tiempo En saber Que vamos a hacer Que no vamos a hacer No, no El señor Arriesgate Es parte de un emprendedor Ese fue mal No fue mal Ahora de nuevo Que emprendedor Quiere que le vaya mal Nadie Pero al final Que es lo que hacemos Lo que hacemos es Estudiar Planificar Con el fin De que no Queremos mitigar Podamos mitigar Todo el tema ese Que nos vaya mal Y mitigar señores No es más que Disminuir Ese porcentaje O ese riesgo De error Y ojo No dije eliminar Mitigar es Disminuir Ese porcentaje De que nos vaya bien O nos vaya mal Así que señores En el tema de emprendimiento Toma la decisión Toma acción Ejecuta No te pongas a pensar Mucho Mira Que tenemos que hacer Un super plan Un pronóstico de venta Un pronóstico de mercadeo Si definitivamente Tu tienes que tener un plan Y tienes que detallar todo Pero señores A veces nos quedamos pensando Es más De hecho Yo le digo a eso Análisis parásitis Análisis parásitis No es más que Analizo tanto Que no hago nada Entonces a veces Deja de analizar Que vas a hacer Cuando lo vas a hacer Que color Mira Es más De hecho un amigo Por ahí me decía Giancarlo Es que yo necesito Un capi Un miembro O una persona capitalista Y yo decía ¿Cómo? Es que ahí O está tu error ¿Quién me ha dicho Que tú necesitas Un capitalista En esta época? No señores Eso era antes Que tú tienes que arrancar Con algo No señor Aquí están las redes Eso que está ahí Es la que te voy a enseñar A vender Y definitivamente señores Tú tienes que tener una idea La aterrizas La planificas Toma acción Y eso es lo del dinero Yo no es una sorpresa Y ahora vamos a hablar Un poquito más De este tema De emprendimiento Señores Y eso no lo inventé yo O sea hasta lo inventó Pues yo creo que fue Nuestro señor Pues que descansa en paz Que nos dio mucho legado Steve Jobs Steve Jobs Que en español Es Steve Jobs Esteban trabajo Español Steve Jobs El creador de Apple Tipo Dijo Pero espera que ¿Qué estoy haciendo yo? Ya lo que hacía Apple Apple lo que hacía Cada vez que iba a desarrollar Un producto nuevo O un iPhone nuevo ¿Qué es lo que hace? Obviamente necesita dinero Como todos los emprendedores Y iba al banco Señores Necesito No sé cuántos millones Para pues Hacer mi producto iPhone No sé 5, 6, 7 Ya va por 11 Ya viene el 12 ¿Cierto? Y resulta que Él describió algo interesante Él dijo Espera, tengo un momentito Yo para qué necesito Ir al banco Que me cubre un interés Si el que quiere mi producto Son los consumidores Entonces Consumidor Tú Tú quieres mi producto Bueno, listo Resérvalo Y comenzó a trabajar Especialmente Con el dinero De los consumidores Ahí está la solución Ahí está la solución Así que señores De nuevo El tema del dinero En todo momento Que importante Sí Por eso otro amigo mío Que para emprender Necesita tener algo Sí Yo creo que Tienen que tener algo Un computador Contactos Necesitas tener Sí, sí Tienes que tener algo Definitivamente No puedes arrancar en cero Pero señores Emprende No pierdas el tiempo En qué vas a hacer Cómo lo vas a hacer Con qué calor Cuando ¿Dónde está mi equipo? No, no, no señor Arranca Arranca ya Arranca ya Porque esto Esto no espera Esto no espera Así que Arranca ya A emprender Porque pues Toma riesgo Recuerden Planificación Sin acción Sin previsión Así que arranca ya Saludos a Gisela Álvarez Mi hermanita Como siempre Gracias por apoyarme Ahí también está Pau Pinilla Ah, mi gente Mi gente Pau Pinilla Mi gente de la Latina Chévere Gracias por estar con nosotros Gabo Pertuz Uf Ese señor es uno De mis patrocinadores Un día como hoy Lo felicito Ese emprendimiento Yo te felicito señor Se llama Gabucho Delicias Gabucho Delicias Ese señor es uno De los patrocinadores Y tiene unas delicateses Que ahora al final Los voy a dejar No me voy a adelantar Bueno señores 2 y 58 Recuerden que esto Arranca a las 3 en punto Así que vamos a ver Yo creo que ya por ahí Me está saludando Mi invitado Vamos a ver Si ya lo tenemos desde ya Mi invitado Por aquí lo tenemos A ver A ver Si ya lo tengo Mi invitado A ver A ver Mi invitado A ver A ver mi invitado Ajá No lo tengo por acá Déjenme buscarlo Ajá Jaime Jaime Él me dijo que iba a entrar A las 3 en punto Así que no lo presionemos No lo presionemos Pero definitivamente Por ahí debe estar Así que déjame ver Si lo tengo yo aquí Aquí Ajá Todavía no lo tengo Vamos a ver Jaime Jaime Por ahí está entrando Todavía no lo tengo Faltan 2 minutos Vamos a comenzar Cerrando la gente Está en lo dije Leonal Leónel Barrera Dice mil disculpas Con la plataforma ¿Cómo así? ¿Qué pasó con la plataforma? ¿Sí? Daniela Febles Uf Febles Yo siempre digo Feble Pero es Daniela Febles Una venezolana Brillante Saludos Daniela ¿Cómo estás? El coach Jaime Nieto Se me está saludando Ya este coach Este señor Es lo máximo O sea que ese señor Siempre está Haciendo de todo un poquito Así que pues Saludos coach Así que ese coach Viene con todo Así que vamos a ver Si ya tenemos por acá El señor Nieto Por aquí Creo que ya se está conectando Saludos cordiales Ahí está el señor Bienvenido 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 Esas son las cosas Que pasan en vivo Esto es en vivo Ahí salió mi hija Que me está escuchando Viste Mariana del Carmen Saliste en cama Saludaste Vamos a hacer Ahí apreté Y se fue en la cámara Ahí Esa es mi hija Oye Jaime ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo va todo? Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Ian Súper bien Contento de estar acá contigo Cuéntame cómo se escucha Dime si el audio está bien Sí, sí, sí No, no Se escucha súper bien Tú decías Oye, mira No, no Se escucha súper bien Y te felicito Buenísima recepción Y ojalá que con la lluvia No nos pase nada Pues al final Y señores Para mí no va a llover Todo el mes Y tu día se va para julio Así que La lluvia Que no sea impedimento Para emprender Oye Jaime De verdad que gracias Por tu tiempo A mí me encanta Que pues gente así como tú Que siempre tiene esas ganas De compartir Todas tus evidencias Todo lo que al final Has aprendido O hemos aprendido Porque yo siempre digo El señor Jaime Para mí es mi homólogo Para mí es un experto en ventas Es una parte digital El tipo es conferencista ¿Qué no hace? Yo digo que somos todólogos Hacemos de todo un poco ¿Cierto Jaime? Así es Así es De todo un poco De todo un poco Eso señores Bueno señor Ahí vamos a adelantarnos Ahí Jaime Yo siempre doy un aplauso ¿Por qué? Porque arranca a las 3 en punto Marketing Manía Y más El programa que está dando mucho Hay que hablar en Panamá A las 3 en punto Hoy tenemos de invitado El señor Jaime Nieto Un coach en 20 y mercadeo Definitivamente hoy Miércoles 27 de 2020 A las 3 en punto Marketing Ahora en su versión Instagram Live Está de moda ¿Cierto? Sígueme en mi Instagram Arroba Arroba Yancarlo Álvarez Escalas Completito Así de modián Seguimos IAN IAN Carlos Álvarez Escalas Así que sigue Y hoy tenemos Para un día como hoy Tenemos un tema Súper interesante Mi primera mala inversión Como emprendedor Y ojo Jaime Me hago con un problema Con ese título Porque la gente Dice ¿Cómo así? ¿Y qué hay que hacer? Pero señores Lo hicimos con intención Que Jaime y yo Fuimos ahí malévolos Lo hicimos con intención Para que la gente Dice ¿Esto qué es? Así que vamos a ponerlo con calma Jaime Arranco contigo Porque siempre tengo Un mensaje positivo Todos los miércoles Y el mensaje positivo De hoy Dice así Dice El éxito llega Cuando tus sueños Son más grandes Que tus excusas Anónimo ¿Qué piensas de esto Jaime? Cuéntame Excelente Excelente Diste en el punto Es que es así O sea A veces A veces no Siempre La mayoría De las personas Y nos tenemos Que incluir Porque de seguro Que a ti te ha pasado En algún momento A mí me ha pasado Pues a veces tenemos Más excusas Que acciones Para conseguir Eso que nosotros Queremos llamarle éxito Por lo menos Te doy un caso Puntual De algo que me está pasando En este momento Y que no te voy a negar Que me tuvo dos horas Bloqueado hoy Hoy yo tuve dos horas Bloqueado mentalmente Que me caí emocionalmente Encendí mi computadora Esta mañana Fíjate que hoy Me levanté Y en vez de entrenar De inmediato Dije No voy a dejar eso Para después Porque ya tenía Muchas ideas En la mente De un programa gratuito Que estoy haciendo Para mi comunidad Y ya quería empezar A grabarlo hoy mismo Entonces dije Voy directo a eso Y más tarde Cuando ya se me van Bajando las revoluciones Entonces hago mi cardio Hago mi entrenamiento Bueno fíjate Que eso Fíjate la sorpresa Que me llevo Cuando enciendo la computadora Me sale un letrero De error Y se me pone La pantalla en negro Y me dice algo Como que Tienes que esperar Que se reinicie Y ahí está La pantalla en negro No se ha reiniciado En todo el día O sea Ahorita estoy como loco Buscando quién me puede ayudar Con la computadora O sea Una computadora Relativamente nueva De menos de dos años Así que si hay alguien Conectado Que sea técnico En computación Me puede escribir Es una HP HP Super HP Envy 360 Es la laptop Pero bueno En fin Al final ¿Qué pasa? Van a haber personas Que le pasan problemas Como este Y van a estar como yo Que estuvo bloqueado Dos horas Decepcionado Quejándose Pero ya O sea Tienes que levantarte Y decir Ok bueno Ya No puedo hacer más nada No encendió Ya hice los tutoriales Que están en Google Y nada funcionó Bueno Hay que buscar un experto O sea No se va a acabar el mundo Tenemos que seguir Y por lo menos Ya para ahora Para la noche Ya empecé a hacer Una lista de cosas Lo que puedo hacer Sin la laptop Por ejemplo Adelantar grabaciones De video Para post de la semana ¿Me explico? Entonces Agregando ya Para cerrar Este tema Ese mensaje positivo Algo más que me gustaría agregar Es que a veces Las personas Con la definición O al decir éxito Piensan que el éxito Está relacionado Con el dinero Realmente Sí Yo no lo veo Tan relacionado Con el dinero Para mí Éxito Yo lo defino Como que Logres lo que tú quieres ser O sea Que te conviertes En eso que realmente Tú quieres ser O sea Si por ejemplo Tú estás en tu casa Cansado No tienes trabajo Lo que sea Y a ti se te ocurre Una idea De ser Vendedor de raspado Y tener un raspado Mi hijo Ni esto Que no va a enriquecer En esto Y Jaime Hablando del título Que dice Mi primera mala inversión Como emprendedor Dice ¿Por qué una página web Es una mala inversión? La gente me bombardeó Hay un estudiante Llamado Axiel Paredes Que casi me revienta Al Instagram Métete en el programa De hecho De eso se trata Así que cuéntanos exactamente Esa pregunta Que dice ¿Por qué una página web Es una mala inversión? En ese momento Quizás ahora no Eso es lo que me vas a explicar tú Tú Por supuesto Por supuesto Muchas gracias Bueno Créeme que no te pasó Solo a ti Cuando lo publiqué También mis historias Algunas personas Que conozco Que diseñan O sea Que se dedican A hacer páginas web De inmediato Me empezaron a bombardear O sea Que era eso Etcétera Pero bueno Voy a explicarlo Desde mi experiencia Desde lo que yo viví Y veamos Si hay algún emprendedor O alguna persona Que está empezando un negocio Que está conectado A ver también Que dé su opinión Cualquier pregunta o duda Por favor Usted déjela ahí En los comentarios En la opción de preguntas Al mismo tiempo Le agradezco a todo La comunidad de Ian Que está conectado Las personas que también me siguen Que están conectadas Recuerden que ahí abajito Usted le puede dar A los corazoncitos Para que Este en vivo Llegue a más personas Y al mismo tiempo Si usted tiene un amigo O una amiga Que considera que la información Que estamos conversando aquí Le puede ser útil Apriete el triangulito ese Para que comparte el enlace Con ese amigo Suyo en Instagram Muy bien Al grano ¿Por qué? ¿Cuál fue mi primera mala inversión Como emprendedor? Bueno Cuando yo comencé Obviamente Tenía muchos miedos Tenía muchos pensamientos Limitantes En ese instante Y uno busca Y uno busca herramientas Que le permitan Pues como apalancarse ¿Ok? Como para dejar De tener esos miedos Entonces yo recuerdo Muy bien Y creo que se lo comenté Al muchacho Axiel En tu post De que De hecho Una de las frases Que me hizo adquirir Una página web Fue la siguiente Yo estaba en ese momento Buscando algo Que me apalancara Con mis temores De mi negocio Y entonces Empiezan las benditas Propagandas en redes sociales Y llega a mí Lo de Poner una Tener una página web Y la frase Que conectó conmigo Y que me vendió Que es una frase Súper poderosa Y que es real Decía algo como Si tú No estás en Google Es como no estar En las páginas amarillas O sea que no existes Así es Entonces cuando yo leí eso En ese tiempo Probablemente Si hay alguien aquí Generación X De repente va De repente va a decir Que no conoce Pero los millennials Para atrás Probablemente Esos iban a decir Si yo sé que eran Las páginas amarillas Bueno Las páginas amarillas Era un diccionario Que había aquí Yo no sé si todavía Lo distribuirán En Panamá Donde salían Todos los Bueno Donde salen Todos los números De teléfono Y las direcciones De los locales Etcétera Entonces si tú No aparecías ahí Tú no existías Entonces es el mismo Concepto en internet Y de hecho Yo apruebo ese concepto Es cierto O sea Si tú no apareces en internet No existe Si no apareces en Google No existe Pero cuál es el tema Con invertir en una página web Cuando tú eres emprendedor Y estás comenzando Tú tienes distintos objetivos No es lo mismo Un emprendedor Que quiere comenzar Un negocio Por ejemplo No lo sé Y vamos a suponer Que el negocio Sea vender bolígrafos Y ya tiene Mil bolígrafos En su casa Eso es totalmente distinto A un emprendedor Que tiene Y que tiene De capital 300 dólares ¿Me explico? Entonces ¿Qué es lo que pasa? El emprendedor Cuando está comenzando ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita Un emprendedor rápido? ¿O qué es lo que Vale ¿Qué es lo que está buscando El emprendedor Cuando está comenzando? ¿Qué es lo que busca él? ¿Qué necesita rápidamente? Necesita darse a conocer Necesita vender Necesita tener Fluo efectivo O sea Por ejemplo El mismo ejemplo De la pluma ¿De qué te vale Tener 100 plumas Y tenerlas estancadas En tu casa? Tú lo que necesitas Es mover esa mercancía O sea En pocas palabras Que la gente empieza a saber De que tú estás vendiendo plumas Entonces ¿Qué es lo que pasa Con una página web? Cuando tú entras A una página web Tú encuentras Por ejemplo Una pestaña De inicio Una pestaña De contacto Misión Una pestaña Con servicio Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué pasa? Tú entras allí Y la persona que entra Cualquiera que entre Empieza a buscar Y entre tantas pestañas Se pierde De qué es lo que De qué es lo que quería hacer ¿Me explico? O sea Se va Uno es Dos Para tú tener Una página web Y que aparezca En las primeras listas De Google Tú tienes que tener Un SEO O sea Tienes que saber Posicionarla Y eso toma tiempo Y requiere otra inversión O sea Además del diseño De la página Tú requieres una inversión Que probablemente Si Excel esté conectado Yo creo que él tiene Mucho conocimiento De eso Incluso nos podría dar Hasta los precios Para que la gente Sepa más o menos Cuánto puede costar esto Esto requiere Otras inversiones Pero al final de cuentas Supongamos Que tú estás Comenzando a vender La persona entra Pero tiene Opciones Para despistarse Y que tú te quedes Sin información De él Hay muy pocas Páginas web Bueno Las páginas De las personas Reconocidas A nivel mundial Te voy a mencionar Nombres en temas De ventas Jurgen Clary Vilma Núñez En temas de crecimiento Personal Tony Robbins John Maxwell Esas páginas web Como ya tú lo conoces Cuando tú llegas allá Tienes muchas cosas Que te van a interesar Y tú tienes que tratar De disimular Una página similar A esa Sin embargo Cuando tú estás Empezando Yo entro a tu página Y tú tienes Diez pestañas Ya yo me perdí Te explico O sea Al final Tú Kian No conseguiste Lo que tú querías Tú lo que querías Que yo te comprara El bendito bolígrafo No que vieras Los borradores No que vieras Mi misión No que vieras Mi misión Pero que Tanto que me perdí Exacto No Y puede que la página Estaba súper buena Y yo estaba viendo Y ya vi cuatro pestañas Me explico Y me cae una llamada Y me tengo que ir Ay cerré y me fui Cosas que pasan Eso es algo que pasa Y no es que la página Sea mala O que tú no tengas Intenciones En cambio En cambio Entonces Antes de decir El encambio Entonces En mi caso Así fue O sea Yo no le metí A mi página de internet Todo lo que se le tenía Que meter con los SEO Para posicionarla Y eso Perdón Perdón Ahí doctor Expliquemos Que es el SEO La gente se queda Como que es el SEO Y sencillamente Es un funcionamiento De buscadores Exactamente Entonces la gente Claro que es SEO Que de hecho es Search Engine Optimization Correcto Que es la cicla de SEO Listo Sigue Correcto Que en español Es optimización En los motores de búsqueda O sea Por ejemplo Que hay veces Que tú pones en internet Por ejemplo Quiero una pluma Y de una vez Te salen dos Tres páginas O sea Te sale una lista De diez páginas O más En la primera En la primera página De Google Bueno Esas personas Con un Con un Un buen Administrador Oseo Posicionaron Esa página Para que aparezcan Las primeras búsquedas Pero eso no es fácil Ahora tampoco es imposible Ni difícil Pero lo que te quiero decir Es que requiere inversión Entonces vas a tener Que estar pagando Para posicionarla Y listo Lo posicionas Perfecto Lo lograste Lo posicionaste Ahora que pasa Viene la gente Y entra a tu página Pero tienes tantas cosas Allá adentro Que la persona No sabe qué comprar O sea La persona no sabe Si comprarte un lápiz Para el dibujador Para el bolígrafo Entonces Probablemente Que te vayan Y pierdas Pierdas la información De un proyecto Entonces eso Por ejemplo Fue lo que me pasó a mí Yo tuve la página En internet Y después de seis meses De tenerla Cuando yo la fui a revisar No tenía ni una visita O sea Ni yo había entrado A verla Ni mi mamá Ni mi hermana Ni mi tío Ni mi abuelo Ni yo mismo Ni yo mismo Había entrado a la página A verla ¿Me explico? O sea Entonces ¿Qué pasó? Entonces empecé a decidir Bueno Voy a meterle plata Voy a posicionarla Voy a meterle dinero Para traer tráfico Y de hecho Lo hice Y empezó a funcionar Sin embargo Me pasó lo que Te estoy explicando ahora Al final Las personas Llegaban Pero al final Yo no estaba teniendo Resultados rápidos Y un emprendedor Lo que necesita rápidamente Son resultados rápidos Necesita dinero Necesita flujo de caja Entonces Depende de ti Como emprendedor ¿Qué estás buscando? Si tú eres una persona Que ya está posicionada Una página de internet Te cae muy bien Porque ya lo que Tú necesitas ahora Es renombre O sea Si por ejemplo Tú eres una persona Que vende servicios A empresas Probablemente Una página web Te funciona Porque cuando Tú entregues Usted presente Tú le dices Que vende Tu página web Y ahí esas personas Van a ver Los distintos servicios Que tú ofreces ¿Verdad? Pero eso es Para posicionarte Como un experto Para posicionarte Como una marca Pero si tú todavía No tienes un recorrido Si tú todavía No tienes Cierta clientela Que vas a posicionar ¿De acuerdo? Todavía no te conoces O sea Como yo sé Que los bolígrafos De Ian Realmente son los mejores Si Ian tiene Dos meses Está empezando O sea Como yo sé Que el servicio De Ian Es el mejor Si nada más Tiene dos meses Estar empezando Y está la otra Compañía Que tiene 20 años Que publica En la televisión En todos lados Entonces La ventaja De lo que le voy A recomendar A los emprendedores Ahorita Eso Eso ¿Quieres escuchar eso? Porque al final Es interesante Porque interesante Es que al final No es que es tan mal Que tengas una página web Solamente que hay que Hacer un seguimiento Y tener un sistema Porque si no Se te cae todo Dejaste una página ahí Que la gente no conoce Y me encantó Tú dices Oye Ni yo la visité Ni mi familia ¿Para qué tienes una página web Si es tan mal utilizada? Por eso es importante El slow Así es O sea Y entonces Hiciste una inversión Pagaste por tener eso Y al final La tienes ahí de adorno Nadie te la visita O sea Entonces Ese es el tema Y vuelvo y repito Depende de tu estrategia Si hay algún emprendedor Si hay alguna persona Que está empezando Que me diga O sea ¿Qué prefiero ahorita mismo Un emprendedor? Ajá ¿Qué prefiere? Entre comillas Posicionarte Y ahorita voy a explicar Por qué posicionarte O empezar a generar Clientes y dinero Y esos clientes y dinero Solito Te van a empezar a posicionar Porque a medida Que tengas Uno Dos Tres Diez compradores De bolígrafo Esos diez compradores Empiezan a regar la voz Y te empiezan a chatear Y empiezan a dejarte testimonio Y eso te va a subir A ti tu posicionamiento Que es lo que tú necesitas Cuando estás empezando Porque no te conocen Muchas personas Entonces ¿Qué es? ¿Qué fue lo que encontré? O que descubrí ahora Con el tema Del marketing digital Luego de haber cometido Ese Para mí Para mí Fue una mala inversión Y lo Lo digo con propiedad Por lo que te voy a explicar ahora ¿Cómo lo descubrí? Sabiendo Que era Un landing page O traducido en español Página de aterrizaje Así es Para que vean Una diferencia Rápida Y significativa Las personas Que están En el en vivo Y que de repente No saben ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia Entre un landing page Y página de aterrizaje Y una página web Es la siguiente Buenísimo Cuando tú entras A una página web Tú tienes Como explicamos Hace un momento Tú tienes como Cinco tabs diferentes Inicio Contacto Visión Misión Testimonio En fin Tú tienes un pocotón De opciones Para dar clic ¿Ok? Y el cliente puede navegar En ella Y da todos los clics Que quiera En una landing page Cuando tú llegas ahí Por eso se dice Página de aterrizaje La persona aterriza En esa página Y no tiene más opción O sea Está ahí Y O se sale Porque no le interesa O adquiere Lo que dice ahí Pero no tiene Para darle clic A cinco botones Nada más Hay un solo botón O bueno Puede que tenga cinco botones Pero los cinco botones Es para lo mismo O sea En pocas palabras Yo estoy encajonando A los clientes A que Me toman eso O no lo toman Entonces Puede sonar eso feo Puede sonar eso Y que Ay pero mira Como está hablando De que toma eso O no lo toma Bueno pero es que Esa es la estrategia Que tú estás buscando Por ponerte un ejemplo Regretando al bolígrafo Tú vendes bolígrafos Borradores Y lápices Pero no necesariamente Una persona necesita En este momento Un lápiz Entonces tú le estás poniendo En la página web Le estás poniendo Las tres cosas Para que él la vea Y ya se perdió Y lo cumplió Cayó la llamada Cayó la llamada Y se fue Le cayó la llamada Y se fue En cambio cuando él Entra a esta landing page Él ve que tú Lo único que estás hablando Es de este bolígrafo Te lo llevas O te sales Porque no era Lo que estaba buscando Entonces Para hacer un ejemplo Un poco más práctico Porque ya quizás Con lo del bolígrafo Me quedo un poco corto Veamos un ejemplo Del poder De un landing page Por ejemplo Supongamos el caso De De nosotros Tú de seguro Que das mentorías Tú de seguro Que das sesiones De coaching Tú de seguro Que ayudas a las personas A vender más Tú de seguro Que ayudas a las personas Que de repente Tienen una nueva marca Un nuevo estilo de marca Etcétera O sea Tú tienes varios servicios Pero no todas las personas Te van a buscar Por lo mismo ¿De acuerdo? O sea Lo menos Van a haber personas Que necesitan Una mentoría O sea Estar uno a uno Así como estamos Tú y yo ahorita Y que tú me puedas A mí Dar una asesoría Sobre un tema Pero hay otras personas Que no Hay otras personas Que lo único Que necesitan Por ejemplo Es que tú les expliques Cómo hacer algo Por ejemplo Cómo hacer un landing page ¿Ok? Y tú se lo Tú lo puedes ayudar A hacerlo O puedes darle Una mentoría Entonces Con un landing page ¿Qué es lo que tú haces? Tú segmentas Ok Este landing page O esta página Tercería que voy a hacer Es para personas Que estén interesantes En recibir mentorías ¿Ok? Entonces todas las personas Que llegan ahí Ya llegan sabiendo Que eso es lo que van a buscar Y ahí verán Si les conviene o no Lo mismo pasaría En el caso entonces De que quieren Que lo ayudes A construir algo O sea Ese es el poder Entonces ¿Cómo? Ese es el poder Del landing page Pero ahora ¿Cómo tú explotas O maximizas Este poder Gracias a Facebook? En que si tú Estás empezando Y no te conocen ¿Qué es lo que tú Puedes hacer? Tú ofreces Algo gratuito ¿Ok? Te pongo un ejemplo Voy a hablar Ahora un ejemplo mío Yo tengo un curso Yo tengo varios cursos gratuitos Voy a hablarte De uno de venta Cuando tú llegas Tú ves mi propaganda En Facebook Tú le das clic Y eso te lleva Al landing page Y ahí El landing page Te dice Que es una propuesta Para aprender Acerca de temas De venta ¿Ok? Más nada O sea Ahí yo no te hablo Más nada Mentoría De coaching De que yo hago Que deshago Que soy lo máximo Ahí yo no te digo Nada de eso Ahí yo lo único Que te estoy diciendo Es Si tú quieres Aprender a vender Yo te voy a enseñar Estos cuatro conceptos Para que tú aprendas A vender Y listo Es gratis Pero no es gratis Realmente ¿Por qué? Porque la persona Se inscribe Y me deja Su correo electrónico Entonces aquí Aquí es donde viene El poder Que a un emprendedor Le conviene Al ya tú tener El whatsapp De la persona El correo electrónico De la persona Entonces tú le puedes Dar un seguimiento A esa persona Mandándole más promociones Más ofertas Más cosas Pero ¿Cuál es el poder? De que si esa persona Se inscribió ahí Ya tú sabes Que lo que esa persona Quiere es aprender De venta Entonces ya tú sabes Que todo lo que tú Le vas a mandar A ese tipo de personas Es sobre venta Y haces que tu dinero Sea más eficiente En la publicidad ¿Lo ves? Le llaman hasta Retargeting a eso Porque aquella persona Ok, listo Que aquella persona Que al final Estaba interesada en ti No se decidió en el momento Pero quizás Le dio un clic Se quedó como Pero que le dejó tus datos Y no obviamente Un formulario de captura Y ya tú le puedes dar Información de lo que está buscando Y lo puedes ayudar O orientar Es lo importante Correcto Supongamos también De que pasa Lo que tú dices Que él entró Le dio clic Pero no se registró No me entró el correo Pasó lo mismo Que pasaba con la página web Le cayó una llamada Y se salió Ok Le cayó una llamada Y se salió Se salió O sea, sí estaba interesado Pero bueno Ian, tú sabes Que hay cosas que pasan En el día Ahorita mismo Podemos estar en este en vivo Y si te llama Un familiar Que algo pasó Probablemente me vas a decir Mi hermano, me voy O sea, lo siento Son cosas que pasan Pero entonces aquí es donde viene Por eso que te digo Que es tan poderoso El landing page Porque ya tú sabes Que si él llegó ahí Es porque tenía interés Porque probablemente Lo necesita ¿Me estás escuchando bien Ian? Sí Hay un poco de corte Pero Muy bien Muy bien Ok Entonces Aquí es donde viene Lo que te digo Que es lo poderoso El landing page Perfecto Vamos al caso De que te dejó el correo O el whatsapp Listo Ya tú sabes Que le da seguimiento Como muy bien lo mencionaste Pero ahora supongamos Ian De que pasó lo de la llamada Y se tuvo que ir la persona Ahora tú puedes Gracias a Facebook Con una herramienta de pixel Tú puedes hacer un remarketing En donde tú haces otra publicidad Y por ejemplo Salgo yo diciéndote Hey ¿Qué pasó? Vi que entraste a mi landing A mi página Pero no te registraste ¿Está todo bien? Aún estás a punto de hacerlo Dale click aquí Entonces si esa persona Realmente quería Dice Ay verdad Mira que no me registré Y lo retomaste Entonces ahora Alguien experto En SEO O en página web Me dirá Jaime Ese mismo ejemplo Que tú acabas de explicar Se puede hacer Con una página web Porque cuando tú llegas A una página web Igual queda el registro Así es Es cierto Pero fíjate lo que pasa Ian Vuelvo a nuestro caso Yo en mi página web Digo que yo doy mentoría Digo que yo doy coaching Digo que yo te ayudo A vender más Digo que yo te ayudo A hacer landing page Digo que te ayudo a esto Tengo como 5 o 6 servicios Entonces La persona entró Y le dio click A todas mis páginas O sea Cuando yo voy a hacer La publicidad Del retargeting Yo no sé realmente Qué quiere Yo no sé si esa persona Yo no sé si realmente Esa persona Lo que necesita Es aprender de ventas Desde cero Yo no sé si esa persona Lo que necesita es Marketing digital Si lo que necesita es Lo que sea O sea No lo tengo tan segmentado Entonces la publicidad Para retomar ese cliente Me va a costar más dinero Entonces Ese es el poder De la página De aterrizaje O landing page A todos los que nos están viendo Que usted Puede crear algo gratuito Que le atrae Usted lo que necesita Como emprendedor Y vuelvo y digo Todos tenemos estrategias diferentes Todos tenemos objetivos distintos Pero me parece Y por mi experiencia Haciendo mentorías Con muchos emprendedores Lo que la mayoría Y en mi experiencia personal No sé tú Y tú me dirás En la tuya Emprendiendo Lo que estamos buscando Al principio Es ver Cómo ayudamos rápido A las personas Para generar flujo de efectivo Porque necesitamos vender rápido O sea Necesitamos darnos a conocer Entonces ¿Qué pasa? Como no utilizamos Las estrategias adecuadas No vendemos Y empezamos a hacer Muchas cosas Con los precios A tirar nuestros precios Por abajo Etcétera Y realmente No es necesario Lo que tienes que hacer Es cambiar un poco La estrategia Y te lo digo Porque a mí me pasó O sea Llegó un momento Que yo llegaba A las empresas Y prácticamente Ofrecía los precios Todos por debajo Para ver si me contrataban Y ni así Pero esa no era La solución Eso era simplemente Un método de desesperación Que ya Pues estaba aplicando Entonces En fin Señores A todos los que están conectados Esas son algunas De las razones Por las cuales Para mí Dependiendo de la estrategia Que tú tengas Como emprendedor Probablemente Adquirir una página De internet De salida No sea tan buena inversión Porque no vas a ver Los frutos Tan Eficientemente O tan rápido Ahora bien No te digo que no Hay gente Muy buena en esto Que si consigues Un buen precio Te puede ayudar A posicionarte bien Pero por eso te digo Es la pregunta Que tienes ¿Qué es lo que buscas? Posicionarte O empezar a darte A conocer rápido Empezar a vender rápido Entonces Vamos a hacer un ejemplo De una empresa Que vende Dulces Yo no sé Tú eres muy Comelón de dulces Total Bueno Bueno Listo Mira Entonces Suponte Que Que haces La empresa Esta de dulces De postres Puede hacer Una Imagínate Puede hacer Un landing Tiene su página web Vamos a ponerlo así Pero hace un landing page Hace una página De aterrizaje De la siguiente forma Hace Hace Algunos videos De cómo hacen Los cheesecake Hace otros videos De cómo hacen Dona Y hace dos Landing page Diferentes Entonces La persona Que llega Al de los cheesecake Ya esta empresa De dulces Sabe Que esa gente Que está ahí Es porque le gusta Cheesecake Los que llegaron A lo de las donas Ya esa empresa Sabe que esta gente Le llega A lo de las Le gustan más las donas Entonces Cuando va a tirar Una publicidad Se la dirige A ese grupo De las donas O a ese grupo De los cheesecake Para ser más eficientes Claro Que probablemente Una persona Como tú O como yo Estemos en los dos grupos Probablemente Estemos en los dos Pero No va a haber Personas que no Ahora voy a hacer El caso más drástico Suponte Esa misma pastelería Que vende cheesecake Pero también Vende dulces Bajo en azúcar Y en calorías Para la gente Que está haciendo dieta Entonces Él hace Dos páginas Diferentes En las cuales En una Hace una publicidad Dirigida A personas Que quieren comer De forma saludable De postres saludables Y otra Para ti Para mí Que lo que queremos Es nuestro azúcar Y nuestro cheesecake Entonces al final Lo interesante acá Doctor Jaime Es la estrategia Que tú estás buscando ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu enfoque? Posicionarte Buscar plata rápido ¿Qué quieres hacer? Va a depender mucho De la estrategia Que tú hagas al principio Así es Así es Y por eso te digo Pero la mayoría Y ojalá que hubiera Algunos emprendedores Que nos contestaran Porque yo pudiera Estar equivocado Pero en este momento La mayoría O en este momento No La mayoría de las personas Cuando están empezando Lo que necesitan rápido Es darse a conocer Y vender Conseguir Fluo de efectivo Para poder seguir pagando Si tienen un local Etcétera Entonces Entonces Esa es la gran diferencia De que tú vas a poder Segmentar mejor Y vas a poder Entregarle Contenido de valor Rápido a la persona Para que te conozca Para que te conozca Y que te conozca Con lo que tú Con lo que él quiere Vuelvo y te digo Hay una Vamos a hacer un ejemplo De una tienda de ropa Pero antes que me hagas Con el ejemplo Jaime Vas a agarrar la tarde Para puro ejemplo ¿Qué pasa Jaime? Espérate un momentito Yo tengo una pregunta Dame alguna De herramientas Que debes tú utilizar En el tema De una página web Dame algunas herramientas Que son en este momento Efectivos Para todos los emprendedores Que nos están escuchando Para que al final Le des tú ejemplos De qué herramientas Deben utilizar Para una buena Página web Mira aquí hay un comentario De Williams Que es así Por eso Por eso es lo que te digo O sea Tú te A veces Y lo digo con propiedad Porque fui a mi error O sea Yo me quería posicionar Sin que me conocieran O sea Yo Yo Uno se quiere posicionar Y nadie lo conoce O sea Claro Si tú tienes millones de dólares Para hacerlo Lo vas a hacer Y te va a conocer rápido Si tú tienes ahorita mismo Un millón de dólares Y te conocen En todas partes del mundo Ya Te lo digo Así de una vez Pero normalmente Los emprendedores No comenzamos Con un millón de dólares En el bolsillo ¿Me explico? Entonces Lo que dice William Es totalmente correcto Tú te das a conocer Con esta estrategia Y vas reafirmando Tu marca Y la empiezas a posicionar Hasta un momento En que ya ahí sí Le metes una full Página web Claro Bueno en fin Herramientas pues Hay muchas herramientas Está ClickFunnels Para Te estoy hablando Para hacer landing page Sí Está ClickFunnels Que es la más conocida Y probablemente sea La mejor del mercado Hay una que se llama Infusionsoft También está Pilderol Que es una plataforma Digamos media Por lo menos Esa es la plataforma Que yo utilizo Si hay alguien Que está interesado En conocerla Me dice Y yo le envío un link Con una prueba De 14 días gratis Para que la utilicen Por 14 días gratis Sí Aunque realmente Siendo sincero Casi toda esta plataforma Tiene un periodo De 7 a 14 días Para uso gratuito Para que la conozca Pues esa es su forma De vender Mira que están haciendo ellos Que están haciendo Esa plataforma Haciendo una landing page Te llevan ahí Y te dicen Úsame gratis Por 7 días Y después si te gusta Lo compras Es lo mismo Que tienes que hacer Con tu negocio Entonces Regresando al tema Esas son 3 de las herramientas 3 de las plataformas Que tú puedes utilizar Para hacer landing page Ahora bien Wordpress Wix También te funciona Ok Las ventajas De esta plataforma Que te estoy diciendo Es que ellas Además de permitirte Hacer el landing page O sea Ya te vienen Con los embudos creados Eso sería un tema Para otro 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 live Tranquilo Mira Entonces conclusión Para ir finalizando ya Que no fue la tarde Mira que rico Hablar contigo Jaime Nieto Entonces al final El tema de que Mi mala inversión Como emprendedor No quiere decir Que no hagas una web Sino que tengas claro Cuál es tu estrategia Qué estás buscando tú Con ese negocio Y así desarrollas Lo que quieres Cierto Así es correcto O sea Así es Así como lo has dicho En resumen Es así Todo va a depender De la estrategia Que tú estés buscando En ese momento Y del nivel De capital Que tengas Para trabajar Y los resultados Que quieras tener A corto plazo Sobre todo Oye y quítame una duda Por ahí me dijo un amigo De que mira Todo emprendedor Necesita comenzar Con algo No puedo arrancar de cero ¿Eso es cierto o es falso? Todo emprendedor Necesita qué perdón? Arrancar con algo De capital No puedo arrancar en cero ¿Eso es cierto? Bueno Sí Es que depende Esa es una pregunta Esa es una pregunta capciosa Te voy a decir por qué sí Te voy a decir por qué sí Porque en teoría Necesitas tener dinero Para comer Necesitas tener dinero Para el bus Para moverte Exacto Entonces necesitas Sí O sea Si esa persona Se te va a poner técnica Te lo va a justificar así Se lo va a justificar así Porque te va a decir Ok Ian Pero entonces ¿Cómo vas a hacer Para moverte Si no tienes dinero? O Entonces tú le dices No Yo voy a trabajar Desde casa Y te va a decir Bueno Pero necesitas pagar En internet ¿Con qué plata lo pagas? Exactamente Me explico O sea que Realmente Es una pregunta capciosa Pero señores Lo único que necesitan Para empezar Además de tener Lo que ya tienen En su casa Es simplemente voluntad Qué bueno Las ganas La pasión Así es O sea Voy a hacerlo Porque lo voy a hacer Porque Porque lo quiero hacer Porque me gusta Porque La pasión Te va a acercar Te va a hacer más feliz O sea Es como Como tú y yo O sea tú y yo Hacemos lo que Lo que nos gusta Y por eso Que normalmente Siempre andamos reídos O tranquilos O felices Porque Es que eso es lo que nos gusta ¿Me explico? Dice Kaiser Solutions Fondo de gastos administrativos Hay que tenerlo Es verdad Tienes razón Sí Por eso Pero aquí es donde viene Un problema Todo eso es cierto Es como Es como tus finanzas personales Tú tienes que tener Un fondo de emergencia Y nadie nunca lo tiene O tener tus gastos de operaciones Vean que al final Dicen gastos de operaciones Para poder manejarte Correcto Tu gastos de operaciones Y lo demás Lo puedes hacer Pues emprendiendo Así es Pero el problema Es que Ahí hay una frase Que no sé si es de Alex Day O de quien que dice Creo que tú también La has usado Que dice Tanto pensarte Tanto pensarte A parálisis O sea Yo le digo Eso se llama Análisis parásitis Exactamente Análisis tanto Que no haces nada Te pones a ver Que si los gastos Fijo Que si los costos Yo no digo Que eso no sea importante Porque obviamente Si vas a invertir Tienes que estar claro Con eso Pero a veces Por estar tanto en eso Y decir Ay Son 200 dólares Que necesito No lo haces Mira Yo te voy a Yo te voy a Dice García 1411 Necesitas Pero para lo básico El lidero Lo básico Necesitas Lo demás Es máxima capacidad Con lo que vas a emprender Y es verdad O sea Lo básico Necesitas Yo te voy a dar Un ejemplo Que No quiero que ahora Lo copien Las personas que están viendo Porque yo no sé Si sea lo mejor o no Pero es una experiencia Que yo viví Mira cuando Juan ¿Cómo estamos de tiempo? Ya nos faltan 5 minutos Ok Entonces Lo voy a resumir al grano Cuando yo viajé a Estados Unidos A certificarme con el equipo De John Maxwell Yo vine tan motivado Que yo vine tomando decisiones En vez de estar con las excusas De que si necesito plata o no Allá en la conferencia Paul Martinelli Que es el presidente Del equipo de John Maxwell Dijo una frase Que me dejó marcado Y cambió mi vida Esa frase Dímela 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 ¿Quién dijo? Este hotel En el que ustedes están En esta conferencia Que es el Mario Uno de los más caros Allá en Orlando Gigantesco Eso no parece un hotel Eso parece un otro país Solo el hotel Ok Dijo Yo tengo esta sala Donde ustedes están Con este hotel Contratado por 10 años Yo no sé quién va a venir El otro año Yo no sé quién va a venir Dentro de dos años Yo no sé quién va a venir Dentro de cinco años Lo que yo sí sé Es que yo necesito Pagarlo Porque ya firmé un contrato Entonces ahora yo tengo Que ver cómo hago Para atraer la gente aquí O sea Ya yo estoy obligado A ver cómo yo hago Para atraer Porque si no ¿De dónde voy a sacar La plata para pagar? Buenísimo Y ese mismo principio Cuando yo llegué Yo lo usé Yo llegué con la tarjeta De crédito sobregirada Porque allá Yo me hice Te voy a ir Te loco Te loco Te loco Y mira lo que pasó Yo no tenía dinero Para pagar Y yo estando ahí Con la persona Que me está vendiendo La oficina Yo le digo Yo contrato contigo Yo tengo varias opciones Porque ya he visto Varias oficinas Pero yo contrato contigo Si tú me dejas pagar En vez de adelantado A final de mes Esta es mi única condición En vez de cobrarme a mí Por adelantado Me cobras a final de mes Si hacemos eso Yo te firmo el contrato ya Porque tengo otras opciones Y yo tampoco No conozco el lugar Y necesito conocerlo La persona me firmó el contrato Y yo no tenía Esos doscientos y pico De dólares Lo mismo que te pasó Allá en Orlando Lo mismo Buenísimo Firmé el contrato Y adivina Ese mes no comí En mi casa Pero conseguí Los doscientos dólares Para pagarlo Buenísimo Y ya tengo Más de un año De estar en esa oficina Entonces Lo único que necesitas Es Oye Voy a hacerlo Voy a empezar Y a medida de esto Te vas planificando Y ahí Empecé a hacerlo Empecé a generar Y ahí como comentó Roxana Y ahí empecé a ver Bueno Cuántos son mis cotopíos Cuánto es esto Lo otro Cuánto necesito generar Cuánto necesito ahorrar Etcétera Y bueno Ese es el proceso O sea Estando en el barco Ya comenzaste a planificar Las cosas Pero estabas Ya 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 Porque Mira Todas las personas Que estaban empezando A hacer un proyecto En enero y febrero Que lo estaban planificando Lo estaban Lo estaban escribiendo aquí En una agenda Estaban haciendo un súper proyecto Y ese proyecto No sirve para nada Porque el mundo ya cambió Ya pasó El mundo ya cambió Entonces Entre más tiempo Demores en ejecutar Más tiempo O sea Todo lo que planeaste Ya no te va a servir Porque el mundo cambia rápido El mundo cambia rápido Y no lo digo solo Por el coronavirus Lo digo por todo Entonces hay que accionar Dice Kaizen Solution Acción 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 Y yo comencé Antes de arrancar Dije Planificación Sin acción Sin acción Es simplemente Una ilusión Mira Totalmente Y fíjate Con la chica de Kaizen Te la recomiendo Ella es muy buena En temas de ayudarte A controlar tu tiempo Y ser más eficiente Podrías hacer un en vivo Con ella Te la recomiendo Es un experto En este tema Es brutal Y un emprendedor Aunque no parezca Las personas No valoran eso Pero el emprendedor Perdemos mucho tiempo En el día a día Y necesitamos Enfocarnos mejor Para ser más eficientes En nuestra jornada De trabajo Así que te la recomiendo Es una especialista En eso Muy muy buena Saludos a Ezequiel Él lo dijo Acción 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 Ahí está todo Ella es un ejemplo De eso Ella es un ejemplo De eso Ella va De hecho junio Para mí es el mes De las mujeres Así que está Contratada Mira Para cerrar Jaime Un último mensaje Pero antes de todo Tengo Feliz cumpleaños Para César Durufol Que cumple un día Como hoy Igual que Roderick Silvera también Tengo un montón De gente Que entró por ahí Jesser Alexander Arturo Joy Fernando 25 Karina Terreno El mundo Los felices Yankee 25 Janet Guerrero Ready Como Freddy Yolanda MP 27 Wow Mucha gente De verdad que Entrando en nuestra Comunidad Y pues Dame tu último mensaje Porque tengo unos premios Para cerrar ya con broche de oro Dime tu último mensaje Qué demasiado Emprendedor Si me meto O no me meto En una página web Qué hago Qué me recomiendas Último mensaje Jaime Ok listo Bueno saludos A todos los que mencionaste Gracias por haber estado conectado Busquen asesoría Busquen alguien Que se aline Que se aline con los objetivos Que tienen Con los que están buscando Pero realmente Les recomiendo Que analicen bien El tema De tener una Una landing page Eso les va a traer Muchos clientes nuevos Que es lo que usted está buscando Cuando está comenzando Para darse a conocer Y que le permita Pues posicionarte En el mercado Un último mensaje Ya para Para finalizar Señores Todo lo que me están Escuchando Siempre me gusta Cerrar mis en vivo Con este mensaje Que no se les olvide Por nada Del mundo El mundo Necesita ese don especial Que solo tú Solo tú Que me estás viendo Tienes No hay nadie más Que tenga tu don No seas mezquino Sal y entrégalo al mundo Que tienes mucho potencial No te quedes analizando Ahí paralizado Dale acción Entrégalo Y vas a ver Que vas a lograrlo Compórtalo Digo compártelo Buenísimo Gracias Jaime Jaime Último premio Más quédate ahí Porque la gente Que me escribe ahí Tengo tres premios Tengo un patrocinador nuevo Un día como hoy Se llama Gabucho Delicias Dice que tiene Dos órdenes de sao ¿Yo puedo participar o qué? No, no Tú no No me digas eso Tú no puedes participar Son tres premios Son dos órdenes de sao Que trae dos piezas cada una Y una 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 parrillada mixta Pero es individual No es una parrilla Se imagina que es una parrilla Individual Mixta Y dos órdenes de sao Los que me escriban ahí abajo ¿Estás seguro que no puedo participar? No puedes participar Los que me escriban ahí abajo Quiero A Gabucho Quiero a Gabucho Los apunto de una vez Yo lo voy a escribir A Gabucho A Gabucho ¿Cómo se escribe eso? Gabucho ¿Cómo se escribe? Gabo Gabo Gabucho Gabucho ¿Con U o con B? Con G y con B Yo quiero Me de bueno Me de bueno Ahí está Ya hay un ganador por ahí Ya lo voy a apuntar por aquí Después también me escriban al privado Ya lo apunté Quiero Gabucho Tú no quieres Otro ganador No, tú no puedes Ahí me salió No puedes No puedes Y salió Y Luriza Y Luriza Me escribes al privado Por favor Porque también te ganaste un premio Yo tengo los tres ganadores aquí Así que señores Gracias por participar Efectivamente Pues Todos los Todos los miércoles A las tres en punto Con el señor Con el señor Jaime Nieto Recuerde que el señor Jaime Nieto Es como yo Entonces hablamos Y hablamos Y hablamos Y no lo frenan Y nos dio 18 ejemplos Pero está bien Ese es mi amigo Es mi homólogo Es un experto digital Búsquelo Dame tus redes sociales Jaime Para cerrar ahí Por favor Tu Instagram Arroba Coach Jaime Nieto C Excelente Así mismo Ahí arribita Donde dice Ian Debajito Ahí la pueden ver Le dan click Arroba Coach C-O-A-C-H Jaime Nieto C Y ahí lo dicen Súper Dice ¿Qué pasó Cody? ¿Qué pasó Ian? ¿Gané? No, no, no No ganaste 6 6 y 0 No, no Ya no ganaste Si quieren Si quieren otro en vivo Para hablarle más Sobre landing page O otros temas Escríbanle ahí A Ian Aparte Quiero otro Quedamos picados Con más estrategia Es que yo creo que Con Jaime Conmigo va mínimo No puede ser media hora Puede ser una hora Dos horas Así que vamos con todo Jaime Gracias por estar con nosotros Marketing Mania de Más Te lo agradece Gracias por tu tiempo Definitivamente la gente aprendió No es que al final No se quiere que la gente Tenga una página web Sino que tenga tus objetivos Claros Tu estrategia Definitivamente Jaime's Coach Te puede dar todo el tema De asesoría Igual que Marketing Gracias aquí Señores La verdad que gracias Gracias por estar esta tarde con nosotros Nos vemos el próximo miércoles Este 9 de junio Chao Jaime Gracias a mi comunidad Gracias a todos Estén bien Bye Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos